Música 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 Todas las golosinas que se ha venido comiendo en la escuela Música 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 Muévete o te voy a llevar Música 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 ¿Qué dices? Sí Música 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 Ya empezó a hacer sol y ya me cansé ¿Qué es, pues, cansado? Recién empezamos Ya moverás te rápido que tenemos que ir a sacar el abono también Ya, ya, voy a apurar Muévete, oye Ya creo que con esto es suficiente Yo creo que sí, mijita, ya con esto creo que es suficiente Bueno, vendrás cargando, ¿no? Traerás Traerás, dice Ven, muévete a cargar, no me matarás de las iras Por eso digo que ya, ya voy a cargar yo mismo Ya, muévete, muévete ¿Qué, yo traje la soga de a dos, no, o qué? Es que no sé poder amarrar con la soga Ya, ya, muévete, muévete, lleva así, lleva así, ya mueve No ve que sabes regar por los lados la hierba Ya moverás te rápido que el abono también tenemos que sacar Ya, ya, voy a dejar la hierba nomás Ya, muévete, veo así, piensas pasar Ay, es que ya estoy cansado Cansado, cansado Siendo de avanzar eras de ofrecer Para eso dices sí, sí, sí Ya, muévete a ayudar Me matarás de las iras estando bonito No ve que yo también ofrecía ayudar pensando que tú ibas a hacer las cosas Y yo me iba a ir con mis panas Pero no salió así Claro, como una es la empleada Todo ha querido que haga Si no ibas a avanzar a hacer las cosas ¿Para qué ofreces? Es que ¿cómo voy a dejar pasar esta grandiosa oportunidad? ¿Oportunidad de qué, pues? De que nos dé cuidando a la guagua Para ir a la boda Pues que ya te olvidaste Ah, si esto no Si no, ¿cómo vamos a salir? Sí, 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 está bien Y también porque le sabe tres golosinas y dulces a la guagua Y esos dulces son riquís Dulces, dulces Ven pedir otra cosa buena para comer en la casa Después que me estés estrellando Me duele la muela, me duele la muela Verás, escucharás Con la pinza te debo estar sacando y sin anestesia Con la pinza de colgar la ropa No, con esa pinza Con el playo te voy a botar sacando Ay, ¿con el playo? Sí No lo puedo creer ¿Y qué es playo? Ve, mejor muévete a ayudar Porque si te explico tampoco vas a entender Ya muévete Hola, don conejo Sí, ¿qué hora le estábamos perdiendo aquí el tiempo? Ya estuvieras tú lavando la ropa Y yo durmiendo Pero no Ay, y si vamos Y yo te ayudo a dormir Ay, sí Ha pensado bonito ¿Y quién va a lavar la ropa, pues? Por eso no te preocupes, hijita Ya es de la gasto otro día, ya ¿Cómo dices, vela grandísima? Digo que... ¿Y por qué mejor no vamos a la casa a ver una peli? Hasta que por fin se te prendió el foco Pero no se va a poder ¿Y por qué, pues? Porque todavía nos faltan muchas cosas más Y si no hacemos tu mami nada de querer dar cuidando a la guau Y después nos quedamos sin fiesta, pues Tienes toda la boca llena de razón, mijita Claro, pues, ¿y cuándo me equivoco? ¿Y de dónde sacaste ese chupete? Mira, ahora No le voy a decir que cogí de la maleta de la guau Eh, me encontré aquí en el abono asado, pero así está rico Ya te dije lo que te puede pasar si sigues comiendo dulces Ya, ya voy a guardar mejor ¿Quieres chupete, don conejo? Tómate el regalo Algunos centímetros más tarde No te comerás todo el chupete, ¿verdad? Oye, ¿y si vamos nomás a ver una película en la casa? ¿Y las cosas que faltan por hacer? Más tarde hemos de hacer No ves hasta estar solazo que ya daba que bien Ya, ya, bueno, bueno Solo porque me daba aguería Eh, digo porque está haciendo solazo Vamos, vamos Vamos, vamos Este es mi chupete, ¿qué? ¿Quieres poquito? Toma, toma Ya Este es mi chupete, ¿qué pensabas que te voy a regalar? Ay, qué bueno, mi chupete acá Ay, me duele todo el cuerpito Eh, nada, no sé si te duele el cuerpo Mmm, ¿qué película será de ver? Mmm, no sé Y si vemos la de Spider-Man Me han contado que ahí aparecen los tres de Spider-Man Y así yo no he visto todavía Sí, 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 sabe aparecer los tres de Spider-Man Además sabe aparecer el Doctor Octopus El Duende Pero no, no, ya no quiero ver Saberemos otra O sea que sí aparecen los tres de Spider-Man Sí, sí, saben aparecer Mejor veremos otra película Mmm, ¿cuál película será de ver? Mmm, ¿qué hora? ¿Y si yo mejor escojo la película y tú haces el canguil? ¿Y si hacemos al revés? Ya, dije lo que vamos a hacer Ya, ya voy a hacer Muerte Unos momentos después Oye, ¿y por qué pusiste la de Spider-Man mismo? Es que me puse a pensar Como tú no has visto la película de Spider-Man Entonces puse esa misma Pero yo quería ver Porque no sabía si asomaban los tres de Spider-Man Pero tú ya dijiste que asomaba Pues ya no quiero ver A ver, vamos a ver y punto Ya, ya Algunos centímetros más tarde Oye, verás Yo mismo asomaba los tres de Spider-Man Pero no me cuentes Déjame ver Ah, es mejor porque le cuento Para que esté prevenido ¡Ele! ¿Por qué lloras? Si la peli acaso que es de drama Es que me acabo de romper la muela Por tu culpa ¡Por mi culpa, dices! No ve que el canguil no ha estado bien reventado Ya me rompo la muela Ve que tú mismo haces del canguil Si esto no Ay, pero ya me rompió la muela ¡Ele! ¿No ves? Por estar comiendo dulces A ver, a ver, déjame, déjame esa muela ¡Ele! Mira, mira ¡Ele, chichico! ¿Qué ves? Veo que no te has lavado los dientes, cochil Yo me refiero a que cómo está mi muela Grabe, le veo Creo que tienes que irte al dentista No, yo no quiero ir ¿Por qué llora, papi? No vi que tu mami dice que me vaya al dentista No me digas que le tiene miedo al dentista Eh, pero un poquito nomás Eh, yo no me quiero ir No porque le tenga miedo Sino porque no ve que no hay plata ¿Cómo, cómo? ¿Y qué hiciste con la plata? Es que mi mami dijo que estaba debiendo al banco Y yo le presté lo que me diste tú Pero ya me ha de dar, ya ¿Y si mi mami le saca la muela? ¿Pero cómo? Fácil Solo diga que perdieron el boli A él le va a sacar la muela No, si le digo eso me voy a quedar chimuelo Sin nada de muelas Eh, y si mejor me pongo un clavo de olor en la muela Mi mami antes me ponía así Pero se pone cuando está el hueco bien chiquito El tuyo ya está mamá hueco Ni poniendo bien teclavos de olor te va a pasar eso Uy, no, 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 no ¿Qué me habrás querido decir? Eh, pero ya, ya, ya me empezó a doler más Ya sé ¿Y si vas donde la vecina? No me digas que al fin me vas a dar permiso de irle a ver a la vecinita Hermosa, preciosa ¿Cómo dices? Ve Ya la regó, papi Creo que sí, mijito Algunos centímetros más tarde No ve que la vecina tiene una amiga Y ella sabe de esas cosas O sea que ella me puede ayudar con el dolor de la muela No, no, no sé si te puede ayudar Y entonces, de gana voy a ir pues Verás, yo más o menos te digo eso Porque me dijo la vecina que todavía no tiene título Pero ya de saber sacar muelas ya Ya, 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 vuelvo Ya, ya, cose, cose, anda a volver viendo qué pasa Eh, bueno, yo me voy a seguir alistando para ir a la voz Ya ves, mijita Por eso no tienes que comer dulces Para no estar así como tu taita Por eso a mí no me gustan los dulces Algunos centímetros más tarde A ver, ¿qué vestido me puede quedar? Ay, este no No, no me gusta No, no, no me gusta No, 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 no Él, ¿qué pasó? ¿No te sacaría la muela? Sí, me sacó la muela Me voy a estar sacando la muela buena Y la mala está aquí todavía Y ahora Si le llevo Justo cuando se está poniendo buena la fiesta Has de decir Vamos, vamos Que me duele la muela Mi momento ha llegado ¿Y ahora qué hago? O sea que mi papi ya no se va a ir con usted Eh, pensándolo bien, no ¿Y yo con quién voy a quedar? A ver Le íbamos a encargar a la guagua Pero pensándolo bien Yo pensaba que va a ir dejando a mi guagua, no A este viejote y acabas No, todavía falta ¿Y por qué lloras? ¿No ven que me duele la muela? Ven hecho Para eso eres mandarina ¡Suscríbete! ¡Gracias!